¿Qué está pasando con nuestro amor? A pesar de que te amo tanto, te estoy lastimando Ahora no sé cómo remediar esta situación, que me está matando Oh, oh, oye quien la toca, Nicandro España y los aquellos Empezamos nuestro amor con bastantes ilusiones Con la idea de unir para siempre los corazones No sé qué está pasando, ya siempre hay discusiones Empezamos a pelear sin motivos y sin razones El resultado fue esta decepción El resultado fue nuestra separación Oh, llorando quisiera volver atrás Y hacerte una promesa que hoy quiero cambiar Porque ahora yo vivo Un amor que lastima De nada sirve en tu vida Un amor que lastima Con el cariño que termina Un amor que lastima Yo en el solo y tú en la cima Un amor que lastima Rompe ilusiones en tu vida Un amor que lastima 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 Es el que hoy aquí me tiene Sufriendo por este error Que nos llevó a esta triste separación Lo sea Solo ya Volver a empezar Los aquellas De qué sirve amarnos tanto Si todo el tiempo estamos peleando Hacemos comentarios que nos lastiman Y recordamos cosas que debemos olvidar No sabes cómo deseo volver a empezar Y ya no equivocarme, perdóname y lleva siempre en tu mente Que te amo Los celos de nuestro amor provocaron las discusiones Y ninguno de los dos tuvimos los pantalones De hablar con la verdad, de confiar uno en el otro Empezamos a fallar, como cambiar ya este modo Y el resultado, fue esta decepción El resultado, fue nuestra separación Hoy llorando, quisiera volver atrás Y hacerte una promesa, que hoy quiero cambiar Porque ahora siento Un amor que lastima Yo ya no quiero en mi vida Un amor que lastima Día a día te asfixia Un amor que lastima Te da todo y te lo quita Un amor que lastima Está acabando con mi vida Un amor que lastima Un amor que lastima Es el que hoy aquí me tiene Pensando cual fue el error Que nos llevó a esta triste Separación Te voy a extrañar Mi amor, reconozco que también yo he fallado No tengas duda, de lo mucho que te amo Pero esta separación, que tiene marcha atrás Y ya se ha dejado Tiene el error Muy bien Y ya se ha dejado Tienen el error Más Tiene el error